Allanamientos a la Municipalidad de Paraná, la Casa Familiar del Intendente Barisco y el domicilio de funcionarios y concejales. Desde las primeras horas de hoy, martes, la Policía Federal está realizando múltiples allanamientos en la Municipalidad de Paraná, dependencias del Consejo Deliberante y tres domicilios de la capital entrerriana. Pudimos comunicarnos con Somos Paraná, quienes nos contaban nuestros compañeros que entre las viviendas requisadas se encuentra la del concejal Pablo Hernández de la Subsecretaría de Seguridad Municipal, Grisarda Bordeira, y la de la madre del Intendente, Sergio Barisco, como también la del titular del Área de Cultura de la Comuna, Magda Barisco. Se busca documentación y otros elementos que puedan relacionar o podrían relacionar a una funcionaria y a un concejal con Daniel Tavizelis, actualmente preso y acusado de tráfico de estupefacientes, en el marco de una causa que lleva adelante el titular del juzgado federal, Leandro Ríos. La misma se inició tras el hallazgo de gran cantidad de droga que era transportada en una avioneta que había aterrizado en cercanías de Colonia Avellaneda y que fue interceptada por las fuerzas de seguridad. Se pudo saber también, según nos informó Somos Paraná, que nadie ha querido hablar hasta el momento en la municipalidad ni ningún concejal. Tampoco nosotros pudimos lograr comunicarnos con algún representante de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos para hablar de este tema. También que el juzgado de Paraná se iniciaron procedimientos en el Palacio Municipal, en el Consejo de Liberantes y en otras reparticiones oficiales, además de domicilios particulares, entre los que se encuentra la vivienda materna del Intendente, situada en calle Pellegrini, de la capital de la provincia. Fuentes policiales precisaron que el secretario legal de la comuna, Walter Rondanelli, puso a disposición todo lo que los uniformados le requirieron, mientras que la madre del jefe, quien no se hallaba en el domicilio al momento de la llegada de los policías, concurrió al lugar para abrir las puertas de su casa sin brindar ninguna declaración. Según los primeros datos, las medidas se enmarcan en la búsqueda de datos sobredichos de una funcionaria y un concejal en la investigación de la supuesta organización delictiva que encabezaría Daniel Tavisevi, la cual cobró fuerza con más de 20 detenciones tras la intercepción de una avioneta con 317 kilos de marihuana en la zona de Colonia Avellaneda a fines de mayo pasado. Esta es la información que hemos recibido hasta el momento, a quienes agradecemos las imágenes también, nuestros compañeros de Somos Paraná.